¿Qué es este? ¿Qué es este? ¡Uy, esquema! Derecha veloz, a 30, derecha veloz. A 30, derecha full. Y a 50, lomo izquierda veloz. Derecha full, lomo izquierda media veloz, derecha media, izquierda media. Derecha media veloz, izquierda media. Derecha media veloz, izquierda media veloz. Derecha media, sale izquierda full. A 60. Derecha media veloz, izquierda media. Derecha media veloz, izquierda media, se cierra. Derecha media, izquierda media. Derecha media veloz, derecha veloz. Derecha media veloz, derecha veloz. ¡Miren!